Esos días recortaré, los guardan mi corazón No los puedo olvidar, llenos de diversión En este tiempo volví a recordar Cuando te miraba a llegar Mi corazón no dejó de suspirar Este sentimiento en mí te quiero confesar Y poco a poco lograr caminar juntos tú y yo Debo de seguir, quiero volverte a ver Tan sonriente al estar junto a ti La oscuridad se hizo luz Nuestros destinos otra vez se unirán ¡Se van a encontrar! No me importará en dónde estés Yo siempre te encontraré Te daré mi corazón A ti te voy a amar Como lo brillante que es el mar Así te observaré Ese sentimiento aún no puedo entender En tus ojos vi toda esa luz que mostraba sueños que hay en mí Por eso sé que siempre a tu lado estaré ¡Suscríbete! 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 Por eso sé que siempre a tu lado estaré ¡Viva y tú! Te voy a mandar un gran saludo a Mau, a Andrés Amores, a Carlos Chávez, a Daniel García, a Andrik Andrade, a Leine, a Marlon Hernández, a Francisco Vargas y a Juan Tan. Ya sabes que si quieres algún saludo me lo puedes poner aquí en los comentarios o en cualquiera de mis redes sociales. Les mando un enorme saludo, un enorme abrazo y espero poder verlos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!